Hola, doy gracias a Portal RedBin por la invitación. Yo represento a Europlant Chile S.A. Soy Harry Jacobsen, ingeniero agrónomo y periente de ventas de esta empresa. Europlant está desde el año 98 en Chile. Es una empresa capital en extranjero. Y cuenta con sucursales en Arica o Valle. Y la casa matriz que se encuentra en Higuelas, Pinta Región, al lado de la carretera. Europlant Chile, su principal actividad es la venta de plantines para hortalizas. Vendemos prácticamente todas las especies que se reproducen por al máximo muchas plantas. Y representamos a todas las casas comerciales o por lo menos las más importantes que se encuentran acá en Chile. Nosotros vendemos plantines a través de dos modalidades. Planta completa, que es en donde Europlant incluye la semilla. En el servicio de hechura de planta. Por lo tanto vendemos la planta en su totalidad. Y la segunda modalidad es hechura, en donde el agricultor le pasa la semilla a Europlant y nosotros le damos el servicio de fabricarles la planta. Además de eso, Europlant a través de los años ha ido diversificando su cartera de productos. Y es así como tenemos hoy día representaciones de empresas de las cuales vendemos distintos productos para distintos usos en la agricultura. Una de ellas es Sotrafa, es una empresa española que se dedica a la fabricación de polietileno para uso en la agricultura. El principal producto que vendemos de ellos son las cubiertas plásticas, es decir, para cubrir los invernaderos. También tenemos cubiertas para suelo, manch, y cubiertas para traentes, la geomembrana. Por otra parte, también representamos a una empresa española también, llamada GISA, que se dedica a la fabricación de agronutrientes. Es decir, aminoácidos, ácidos únicos, ácidos fúdricos, extractos de alga, materias orgánicas líquidas, etc. Ellos son fabricantes y no distribuidores o revendedores de los productos. Y después tenemos otra empresa española que se dedica a la fabricación de pulverizadores, que se llama FEBE. Estas maquinarias tienen uso principalmente en frutales, pero también tienen una línea de productos para uso en hortalizas, principalmente cultivos extensivos. Además de eso, tenemos distribuciones de empresas nacionales, por ejemplo, ANASAC. De ANASAC nosotros distribuimos un producto que se llama NEMASOL, que es un desinfectante de suelo, que su principal utilidad es limpiar el suelo de los distintos patógenos. Se ocupa tanto en hortalizas como en frutales. En el caso de frutales, se ocupa principalmente en el caso de replantes. Es decir, es un reemplazo de hidromuro de metilo. También representamos en Chile a una empresa belga norteamericana, que es Tensender Lockerley, que se dedica a la fabricación de fertilizantes líquidos, principalmente tibosulfatos. En estos tiene tibosulfato de potasio, tibosulfato de calcio, tibosulfato de magnesio. Y ENCHUR, que es un nitrógeno de liberación lenta, que también tiene muchos usos en las distintas especies frutales y cultivos extensivos. Si ustedes quieren tener más detalles de estos productos, los invito a visitar nuestra página web www.europlant.cl, donde podrán encontrar también los datos y los teléfonos de todo nuestro equipo de ventas y se podrán comunicar con aquel que se encuentre más cercano a la zona en que ustedes estén dedicándose a producir los distintos tipos de cultivos. Muchas gracias.